Esta es el Molusco TV, yo soy el Molusco, gracias por siempre estar ahí consumiendo todo el contenido que hacemos. A veces hay contenido regu, a veces hay contenido mierda, pero la gran mayoría de las veces tenemos un gran contenido y este es el caso. Yo quiero presentarles, necesito entrevistar urgentemente en mi canal porque de la noche a la mañana en mi canal, yo empecé solo y pues nada, de repente llegó Mario Villa y llegó el Coyote del show. Y también chévere, pues ustedes se familiarizan con ellos porque hablan de música urbana. Y a la noche a la mañana yo empecé a subir contenido del show de radio que yo hago todas las tardes, de Molusco y los Reyes de la Punta, que me acompañan varias personas dentro del show. Ya Robert Fantaguca ustedes lo conocen porque es de la casa, pero a la noche a la mañana aquí en este canal, sorpresivamente, empezó a salir dos seres humanos que muchos de ustedes dicen, ¿quién puñeta estos tipos son? Porque dicen, pero espérate, ¿y quién es esta que opina? ¿O quién es este que opina? Primero, los seres humanos pueden dar la opinión que les dé la gana, pero yo quiero presentarles para que lo conozcan más a profundidad, quiénes son estos dos seres humanos. Son una serie de entrevistas que voy a estar haciendo, voy a empezar con ella primero. Ella es la chica que trabaja conmigo todas las tardes en la mega, aquí en Puerto Rico, en Molusco y los Reyes de la Punta, con Ali, con Pam, con Robert Fantaguca. Ella es Pamela Noa y la recibimos acá en Molusco TV, Corillo. ¿Quién puñeta? Es Pamela. ¿Quién puñeta esta mujer que está dando la opinión? ¿Quién puñeta esta? En Molusco TV. Y nada, ella es Pamela. ¿Cómo estás Pam? Mano, estoy bien. Honestamente, nunca pensé que iba a estar aquí, pero es porque yo dije, mano, o sea, estamos juntos todas las tardes, nos conocemos hace 20 años, y dije, ¿qué mierda vamos a hablar? O sea, qué mierda me va a preguntar. No, yo creo que tenemos mucho de qué hablar porque yo creo que hay muchos temas que yo creo que están a mitad, hay otros temas que realmente no hemos profundizado y hay temas que realmente hay mucha gente que desconoce, ¿no? Y aquí hay mucha gente de un montón de países que incluso opinan en los clips del programa de radio. Me rebotan en mi canal. ¿Sí? Sí, me rebotan en mi canal. Ahora, o sea, gracias a que subes esos clips, de repente tengo un corrido internacional de Argentina, RD, España, y un montón de gente que normalmente no era... YouTube es mágico. A mí eso realmente, una de las cosas que amo de YouTube es que realmente rompe todas las fronteras. O sea, realmente te escribe gente de Venezuela, te escribe gente de Cuba, te escribe gente de Colombia, tienes contacto con gente de un montón de lugares, España, México, y tú dices, wow. Recuerda que antes, nosotros comenzamos en radio cuando no teníamos todas estas herramientas hoy, y básicamente tenemos a Carolina, Bayamón, Guaynabo, pero no teníamos esta oportunidad de que gente de otras partes del mundo encaje y entiendan nuestro contenido. Eso es lo que está brutal. Encajan y entienden nuestro contenido y nos hacen ver, estoy súper segura que a ti te pasa también, que las situaciones que nosotros tenemos en Puerto Rico son bien iguales a un montón de situaciones que pasan en el resto del mundo. O sea, no lo digo en el sentido como que estos cabrones se creen bien únicos. No, pero tú piensas que hay cosas que son bien criollas y no lo son. No, no lo son. Y me pasó, bueno, ha pasado con muchas cosas. En el caso cuando pasó lo de Chile, cuando, bueno, pero el Chile estaba bien, cabrón. Eso, nosotros nunca vamos a llegar allá arriba. Esos tipos realmente hicieron una cosa bien, cabrón. Pero lo de Colombia ahora, que cuando tú escuchas, que entrevistamos colombianos, que vemos a lo que, pues, cuáles son sus peticiones, por qué pelean, por qué luchan, por qué me encanta realmente que la gente se manifieste, no están bien lejos de las cosas que realmente pasan en nuestro gobierno aquí en Puerto Rico. Ellos están pidiendo lo mismo que nosotros logramos, que el presidente se vaya. Que renuncie, mejor educación. Porque les quieren subir el IVA y las cuestiones hasta el cielo, igual que nos hicieron a nosotros, pero nosotros nos han clavado 25 veces. Definitivamente. Así que no estamos muy lejos de eso. Pero yo la conocí, ella era recepcionista en la compañía en la que hoy nosotros todavía seguimos trabajando. Yo ya era locutor, yo soy locutor desde que tengo 16 años de edad. Empecé muy joven. Y cuando comencé en La Mega, cuando comencé en SBS, que es la compañía que trabajamos aquí en Puerto Rico, que tiene un sin número de emisores a través de Estados Unidos y PR. Pamela era recepcionista en la compañía donde yo trabajaba y yo tenía ya mi programa. Y ahí fue que nos conocimos y de cierta manera tú lograbas encajar más con el grupo de talentos que con el grupo donde realmente tú trabajabas. De oficina. De oficina. ¡Para nada! En lo absoluto. En lo absoluto. Ok, ok, pero vamos, vamos, yo sé que has hablado infinidad de veces, pero cuando entras de recepcionista, ok, cuéntame, ¿cómo tú te enteras que estaban buscando una plaza de recepcionista? Mira, fue, lo que pasa es, yo siempre trabajé en surf shop, en tiendas de surfing y demás, porque, porque ese era el flow y esa era la cuestión y la realidad es que, desde que yo era bien chamaquita, siempre mi norte fue tener mi propia tienda. Yo quiero tener mi propia tienda, yo voy a trabajar en tienda, a ver cuál es el look and feel de esta pendejada, a ver si es que, y sí, me encantaba. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, o sea, hay veces que tú llegas a un sitio que me pasó, que fue exactamente lo que me pasó en Bora Bora, yo llegué a este sitio, literalmente yo llegaba en el uniforme de la escuela, me cambiaba en el baño y me ponía a trabajar y yo empecé en almacén, cargando cajas, recibiendo mercancías y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que, pues, pasó el tiempo y pues yo seguí creciendo dentro de la compañía hasta que fui gerente. Y entonces cuando fui gerente, había una persona que nunca me vio como igual, porque cuando yo empecé en la compañía, esa persona estaba top y yo estaba en almacén, yo era lo más bajo de lo bajo. Y entonces, o sea, en cuanto a ranking, vamos a ponerlo así de la tienda. Y entonces cuando yo llegué a ser gerente, él nunca me respetó como tal. Y entonces tenía esa situación constantemente que pasa. Un día fue, tú me conoces hace mucho tiempo, sabes que mi paciencia es bien limitada. Y, hermano, no lo había sido, había corrido bastante cool, pero ¿qué ocurre? Que ese día el tipo me gritó al frente de todo el mundo y hizo un... ¿Tú siendo su jefe? Yo era igual. Ah, parejita. Éramos igual. Este... Pero no te veía así. No. Él te veía superior. No, él me veía por debajo. Ah, de lo menos, él te veía por debajo y él era el superior. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que me grita al frente de todo el mundo y hace un papelón y yo no lo aguanté y me súper encoboné. Y en ese momento fui llorando encabronada. Cogí el teléfono desde que estaba en la caja, llamé a mi mamá. Este tipo me tiene bien encabronada. Yo no me voy a aguantar una más. Entonces, mami me dice, mira, este, nada, yo tengo una clienta que tiene una agencia de empleo. Ve allá, a ver qué pasa. Y yo, ah, pues dale. Está bien. Al otro día yo estaba en la agencia de empleo. Pues allí te dan como un examencito y qué sé yo. Y entonces yo estaba estudiando y en el examencito la cuestión me dicen, mira, ahora mismo lo que hay es que están buscando una recepcionista en SBS. ¿Sabes lo que es SBS? Y yo, eso algo tiene que ver con radio. Me dice, sí. Y yo, mano, yo sé coger el teléfono. Creo que lo puedo hacer. Vamos a meterle. Y nada, así empezó todo. Así fue. Yo me empecé a hacer bien panita de todo el mundo en el área de programación. Los muchachos me enseñaron a grabar anuncios y demás. Te conocí a ti. Ayer, tú estabas en Zona Libre por la mañana. Di Cosmos mejor. Ok, tú estabas en Cómodo. Estabas en Cómodo por la mañana. Voy a explicar esto para entender. Ok. Cosmos 94, una de las emisoras que yo pues trabajé en el 2000 en el programa Mañanero y el programa se llamaba Zona Libre. Y yo maldigo ese nombre por los siglos de los siglos. Es el nombre de un programa, o sea, es el nombre más malo que se le puede dar un programa. Zona Libre. Es que hay un programa, un morning show que se llama Zona Libre. ¿Quién escogió eso? Ay, no. Ok. Ay, no. Ok, 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 ok. Creo que tengo que estirarlo al medio. En aquel momento no éramos muy panas, pero ahora lo quiero mucho y lo respeto mucho y tenemos buena conexión. Omar Rodríguez. Omar, que es el productor de un programa que se llama El Despelote, él creo que lo escogió junto a Raymond Torres. Ellos fueron los dueños creadores de Zona Libre. Malo con cojones. Y fíjate, no le he preguntado a Omar, que todavía trabajamos con él realmente. No era Omar Venaca, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué, cabrón? ¿De qué carajo tú estabas pensando? Realmente tanto me odiaba, cabrón, ¿no? No entiendes, cabrón. Ahí te conocí, ahí te conocí en Zona Libre. Yo creo que fue, yo no sé, fue como que tuvimos bastante química de una y odiamos de la misma forma y qué sé yo. Y entonces ahí tú me dijiste, mira mano, ¿por qué tú no haces un personaje? Y yo, ok, pues ¿qué tú quieres que yo haga con el personaje? Y tú me dijiste, tienes que ser una mujer bien bicha. Y yo, ¡pum! ¿Cómo pese en el agua? ¡Guau, qué reto! ¡Ay, Dios mío! Esta vida me la, vida me ha dado todo el reto. Montañas para escalar. En aquel momento eras más bicha que ahora. Sí, mucho más. Vea, regular. Debe ser que te conozco y me acostumbré. Debe ser eso. Debe ser que te conozco y me acostumbré. Pero si te dije una bicha, había dos personajes. Mi hermana era uno que discutían. Ustedes dos discutían, ¿no? Yo nunca tenía interacción con ella. No, era con el público. Sí, porque, exacto. La interacción era con el público. Realmente era un buen segmento. Era una mía de segmento y tú lo hacías porque simplemente... Yo no sé ni por qué yo lo hice porque, o sea, realmente no era algo... Yo no entré a trabajar allí porque, diablo, yo quiero entrar de alguna manera y esta es mi meta. Realmente yo lo hice porque tú me dices, hermano, ¿por qué no haces esto? Y yo, ok, dale. Y recuerdo... Y yo, hermano, ¿y cómo le podemos poner al personaje? Molusco, ¿sabes qué dijo? No. La molusca. ¡Ah, cabrón! Pero, oye, espérate, espérate. Antes de que me descabronen con el ego trepado, en ese programa yo no me llamaba el molusco. No. Era Jorge. Era Jorge. Jorge y Joker. Jorge Pabón. Jorge Pabón, cabrón, terrible. Pero no me dejó usar el Joker. Digo, perdón, el molusco. Y, pues, hermano, la molusca. ¿Te acuerdas? Que yo me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero yo me acuerdo que hubo un... Yo no sé si fue la primera vez que lo hice o la segunda, que el nivel de bichería era tan arriba y las discusiones fueron tan nazis que llegó gente a SBS y después, como yo me salía del aire y me fui para recepción normal, mi trabajo, yo recibía a las personas que se estaban quejando de mí y ella le dijo, no, 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 tranquila, ella ya no está aquí. Ella ya se fue. La despidieron ahorita. La despidieron. Ya lo ves la puñeta que tú eras recepcionista y recibías las quejas. Sí, porque era bien hardcore. Era bien hardcore. En aquel momento yo tenía 20 años. No, no nos importaba nada. Sí, 22, 21 años atrás. Haciendo cosas del garete, pensaba que estábamos haciendo una radio mega cabrona. Pero no duró ni 8 meses en el aire, me lo cancelaron pa'l carajo. ¿Fueron 8 meses? 8 o 9 meses duro. Yo pensaba que había sido más. Sí, no, porque ahí fue que llegó la emisora, la emisora la cancelan, porque llegó una onda 94 que era una emisora Top 40 y ahí me mueven ahí para la mega por las noches. Ya, ok. Entonces, ahí fue entonces que yo te recomiendo para que estés conmigo los domingos de 7 a 11 de la noche en el escrache de la mega. Que eso es lo que está cabrón, porque en ese momento yo creo que yo llevaba en SBS, o sea, en recepción tipo dos meses, una cosa así. Yo no había llegado a los tres meses, que era la permanencia en aquel momento y recuerdo que hubo un día que una muchacha sale llorando de la oficina con su caja, sus cosas, la habían botado. Y entonces, en ese momento, tan pronto la chamaca sale por la puerta y me dicen, ¿quieres ir para tráfico? Y yo, ¿qué? Yo estaba así en recepción y yo, ok. Fue lo mismo cuando me dice, ¿quieres ir para el aire? Y yo, ok. Lo mismo, yo no tenía ni la, yo no tenía puta idea de nada de qué era lo que se hacía en tráfico y yo no sabía nada. Sabía que tenía que ver con comerciales y producción. Hay que decirle a la gente que es tráfico, tráfico es el departamento que programa los comerciales para que salgan en la radio. Cuando nos vamos a break, ellos los organizan y dicen en el orden que va y las menciones y también pasa en los canales de televisión y también pasa en YouTube de cierta manera, pero, pero es, estás en SBS. SBS es un lugar, tú llegas hasta el lugar que realmente alguien llega de recepción, todas las recepciones que han llegado allí hoy día son jefas. ¿Algo? ¿Pasa algo con ella? Es así, es así, es cool, o sea, porque la realidad es que es muy... Hay crecimiento, pero feroz. Y veloz. Y veloz. Es una cosa que es anormal, ¿sabes qué? Siéntete horrible si tú llegas a SBS y estás en recepción y no creces. Es 100% tu culpa. Bueno, la anterior que se fue, nunca, nunca lo sacaron de recepción. Cae de la boca loca. Esa es buena gente y no es buena amiga. Es buena gente, es verdad, es bien cool. Siempre la dejaron ahí. Qué mierda, porque es bien es bien cool. Siéntete como una mierda. Si llegas a SBS y eres especialista y nunca sube, y nunca sube. Qué mierda. La anterior, la que está ahora, ella nunca subió y ella terminó renunciando nunca subiendo de puesto. No, pero ella es súper buena. Sí. No tiene nada que ver con lo que yo acabo de decir. Ay, puñata, pero te me estás usando mi teléfono, mi hijo. Te llamo ahorita, papi. Ahí está. Dame el cuero para que sepa que estoy en una entrevista. Hombre. Papi, estoy en plena entrevista, estoy firmando. Aquí está Pam. Hola, aquí está el muchacho. Ahí está. Dale, papi. Te llamo. Sigo. Bye. Ok, chévere. Así le dice a la mamá que si estoy aquí toda la cosa es el proceso que realmente. Eres el estratega. No, es que llevo un rato realmente sin comunicarme. Oucha, mano. Hablamos de Oucha que yo me estoy riendo ahora mismo. ¿De qué? Que yo acabo de subir el clipbait más asqueroso de la vida de mi canal de YouTube con un segmento que realmente era para que tuvieras dos mil views. ¿Cuál? ¿Tú sabes el segmento que éramos con Juan Carlos Pereira? Sí. Que hablamos de Donald Trump y toda la cosa y que yo conté la historia de por qué me cerraron mi cuenta de Instagram. Claro. Y le dije que después fue por un video de John Zeta. Sí. Entonces puse de clipbait John Zeta es el culpa de que Mariusco Pereira su cuenta de Instagram. Bueno, y la gente, yo entiendo porque la gente se encojona con los clipbaits. Eso lo hace en la novela. Claro. La novela te dice el próximo capítulo de Fulano de Tal Pam Pam y lo dejan ahí bien cabrón y tú no te encojonas. No, no. Pero tú lo haces o te vuelve a dicho la tele Pamela lo hace y es una mierda. La gente se empinga pero yo pienso que la gente se encojona porque caen. 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 Y entonces al no ser lo que ellos estaban esperando Yo caigo fuera de los clipbaits. Yo también. A mí no importa que a él me entretengo en parte de eso. Ok, nos quedamos. Estamos contando la historia de Pamela Noa y nos quedamos en recepcionista. Creciste, te fuiste a el departamento de tráfico y de tráfico pasas a tener un programa conmigo los domingos porque yo tenía el horario de lunes a jueves de 7 a 12 y domingos estaba de 7 a 11 de la noche. Correcto. Y era contigo y con Khalil Warrington que es el hermano de Ali que es el que está con nosotros ahora por las tardes. O sea, ese fue nuestro primer Warrington. Nuestro primer Warrington. Nuestro primer Warrington. Ahí estuvimos un rato. Unos par de años ahí. Tuvimos par de años. Hugo, Hugo, oye, yo soy amigo de Pamela, yo soy un alto amigo hace muchos años. Yo hasta me llegué a quedar en el apartamento que tus papás tenían enfajado contigo. Tuviste, antes de mi esposa tuviste todas las revitas que yo tuve. Nosotros éramos, ok, para que ustedes entiendan el nivel de amistad está cabrón. O sea, nosotros éramos de que si teníamos mal de amores nos llamábamos que cabrón está pasando esta mierda y los dos dejábamos lo que estuviéramos haciendo y le llegábamos a donde estuviera el otro para sufrir con él. O sea, era ese nivel. A mí me da tanta risa. Tanta risa. Cuidado. No te... No, 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 di lo que sea, ya está a altura del juego, ya estamos... A mí me da una risa brutal. La gente que tiene los cojones de escribir que yo estoy en el programa de radio porque me acosté contigo. Eso está... No hay nada, nada que yo muera más que eso cuando lo escucho, cuando lo leo, porque normalmente lo leo. Porque obviamente la gente no sabe y los otros días yo subí unas fotos para tu cumpleaños, yo subí unas fotos súper viejas, un montón de historias. A mí me no tienen tantos malos gustos que la gente en este país. Y está brutal porque todo el mundo como que ¡Ah! Y esto, lo otro... No todo el mundo. Había su gente que tiraba, colaba esos comentarios. Yo nunca te tiré. ¡Nunca! 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 Yo conozco... Déjame cuidarte, pero yo tengo amigos que fueron javitos tuyos. Sí. Y está brutal porque, o sea, y literalmente la mayoría de las fotos que yo subí o las tomó Klaus o Klaus estaba. O sea, lo que pasa es que la gente no lo sabe. ¿Cuánto tiempo después llegó mi esposa a mi vida como noviecito? Porque fue un rato, fue un rato. Fue un rato, fue un rato. Fue un rato. Yo conocí 2000, yo conocí a Claudia en el 2004, así como 4 o 5 años. Sí, como 5 años. Sí, por ahí. Que estaba brutal porque igual, o sea, Claudia llegó, la esposa de Amorú llegó y yo me acuerdo que ella siempre iba los domingos por la noche porque tú la buscabas y demás y qué sé yo y ella vacilaba con nosotros allí. Esa era súper panita, súper panita y sigue siendo súper panita. Súper panita, sí, decían eso y todas las cosas para el final del día. Incluso yo soy la madrina de bodas de ellos. Sí, sí, pónganmela, pónganmela en pantalla, pónganmela en pantalla, en mi boda, pónganmela, pónganmela, pónganmela en pantalla, pónganmela en pantalla. Ahí está, esto son varias fotos que están viendo en pantalla ahora mismo de mi boda, Pamela, la madrina de boda, eso fue una noche bien al garete. El beer shower y todas las cosas. Hubo un momento, nosotros tuvimos una gran amistad y ya se define y tuvimos un montón de momentos cabrones, pero nosotros estuvimos alejados, me atrevo a decir, como casi cinco años, ¿no? Por ahí. Yo quiero que tú me digas, yo creo que nunca hemos profundizado esto y mira qué lugar yo escogí para profundizar esta pendeja. Brutal, eres toda una Frida Sofía. Sí, así me gusta, soy todo un clickbait. ¿Con quién dijiste? un Frida Sofía allá de André Guzmán, que coger arreglar las cosas en cámara, cabrón. ¿Tú quieres monetizar o no quieres monetizar o qué paramos de hacemos? O sea, imagínate tú, no, en serio, yo recuerdo como si fuera ayer, yo me fui con, yo me fui en el 2005 para la perrera en Salsou. Ahí me dan la plaza de director de programación y me dan la plaza de programa por las tardes con Ali, con el hermano de Khalil que estaba dando eso. Ahí fue donde yo hice mi primer, Ali, era Ali Molusco en 2005, 2007, en la perrera de Salsou. Para los que no saben la historia, ven Ali Warrington, ven acá, ven este tipo, yo trabajé con el 2005, 2007, él era Ali, en su peak de su carrera aquí en Puerto Rico, pam, 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 no es que ahora no esté, pero Ali era el tipo, era todo lo contrario que es hoy en su personalidad. Y yo me junté con él los niños para allá, recuerdo que y todavía no estoy 100% claro de qué fue lo que pasó porque tú te molestaste y eso se jodió. Te puedo decir de lo que me acuerdo porque a lo mejor en aquel momento pensaba más cosas de las que ahora no me acuerdo pero te voy a decir de lo que me acuerdo. película era, yo no recuerdo nada por eso lo pregunto porque mira, cuando tú te fuiste para el Soul que es otra emisora en Puerto Rico este todo bien, o sea, no pasó nada malo cuando nosotros y digo nosotros porque fue una conversación de todo el mundo en el estudio cuando nosotros nos sentimos como que como me dio mierda fue porque nosotros yo no me acuerdo por qué fue pero nosotros dijimos diablo que cabrón está metiendo llamadas para joder desde allá cuando nosotros todavía estábamos al aire los domingos entonces digo no me acuerdo súper de los detalles pero sé que eso fue un factor como quiera yo le biche a eso o sea, no me de esto tanto pero después nosotros jangueamos un día en pulparas cuando ya tú estabas full metido allá y por lo menos lo que yo percibí en aquel momento era como que como que mano estaba bien chuletita estaba bien huele bicho este y yo dije mano por qué sabes como que yo me sentí súper bien herida porque mano yo te veía bien como mi fucking hermano y decía por qué carajo tú te tú te enchuletaste tanto en nada ahora lo veo de otra perspectiva totalmente diferente te estoy hablando como lo vi en aquel momento este y dije mano por qué carajo fuiste así o sea y yo sentí eso como que tú te sentías bien superior a todos nosotros y cuando digo nosotros digo tú el corillo que era de mega este y era como porque todo el mundo nos quedamos en mega el corillo siguió pero incluso yo creo que también fue que alguien no sé quién carajo pero también recuerdo que alguien nos dijo que tú hablabas mierda de nosotros como que ah eso es una mierda es como que ah somos una mierda porque tú no estás como what the fuck fue fue esa dinámica quisiera acordarme de más detalles pero no me acuerdo la gente va a pensar que yo soy todo un problemático porque cada vez que yo traigo invitados aquí los pongo a decir realmente que se desahoguen y estos cabrón que trabajan conmigo aquí dicen nosotros trabajamos como un monstruo no yo les voy a explicar por qué y yo creo que yo lo he admitido en mil ocasiones yo creo que debe haber gente que nunca escuchó esto que voy a decir ahora en otros podcasts y yo admito y lo he admitido públicamente y lo digo como para que chamaco o sea cuando yo tenía 24 años yo dirigía la emisora número uno del país y es bien difícil canalizar eso yo no recuerdo y más cuando llegaba de Cantazo bueno de repente de Cantazo yo tenía el programa de la tarde el número uno del país yo estaba ahí yo era animador y yo era director de programación y era jefe de casi todos los talentos de Salsón en el momento emisora número uno del país y yo seguramente no supe canalizar eso no supe hacer eso yo no recuerdo el momento tengo que ser miedo en esto no recuerdo el momento pero no dudo que no no dudo que lo haya hecho porque 24 años por eso te digo fucking 24 años por eso te digo yo te lo estoy diciendo hoy pero no lo pienso lo super veo de otra manera totalmente aquí la gente le mete a ver un guía río y tiene un guía de cabrón y tiene el ego trepado y camina por las nubes aquí la gente se le va un puto video viral y tú los ves levitando por el por eso te digo lo veo bien diferente y pienso que que es de estas cosas que si tú tienes la oportunidad de revivirlas obviamente no pero si tuvieras la oportunidad de revivirlas las hubiese trabajado de otra manera totalmente diferente probablemente me hubiese sentado como que tipo vale sí 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 y creo que éramos lo suficientemente amigos como para tuerme un call y decírmelo y nunca me lo vi definitivo definitivo y eso es algo que está bien mal de mi parte he tratado de modificarlo con los años porque no es que el nivel de amistad no lo fuera todo lo contrario lo era pero cuando yo me siento y estoy abriendo el corazón cuando yo me siento cuando yo me siento herida triste etcétera yo hago todo lo contrario yo me cierro no hablo nada cero es un mute punto o sea es que me cierro y no digo nada nada y eso es bien malo es bien malo porque pasan mierdas como esa y porque porque no le das la oportunidad está bien mal por un montón de razones cosas que he tratado de ir mejorando con los años sí pero por ejemplo mi esposa me decía no entiendo y yo decía no entiendo tampoco no entendía y yo creo que los dos de cierta manera como que nos dolió esa pendejada de oye mano éramos bien fucking close pero fue de cero de más fue de cien a nada que sea cero o sea un frenazo cabrón eso fue digamos en quinta y lo bajé a primera rompimos la transmisión es más para que tú y a lo mejor es una buena comparación para que sepas como ahora es un poco diferente pero sigo teniendo la misma puta esencia de cerrarme a las cosas los otros días cuando me dijiste para hacer el podcast de de Liz Mari te envié cuántos boys cuántos boys negándome y jodiendo y cerrándome a la idea y por ahí no voy a hacerlo por esto y no lo voy a hacer por lo otro y no lo voy a hacer por lo otro y que termine haciendo sacándome toda la mierda de la mente y haciendo el podcast y quedó cabrón o sea no sé si lo ves de esa es que de primera intención en aquel momento más todavía super ignorancia super inmadurez me cerraba me cerré y se acabó listo bien mal de verdad super mal porque no solamente por nuestra amistad también por la amistad que teníamos Claudia y yo cuando yo regreso a la mega en el año 2007 yo firmé con la mega de nuevo para comenzar en el 2008 me fui renuncias al soul y regresé a mi casa que era la mega lugar que no me sentí bienvenido cuando regresé era un lugar completamente distinto mis amigos ya no eran mis amigos o por lo menos así lo percibí cuando yo firmé en la mega de nuevo ¿qué tú pensaste? bueno también es que hay un detalle porque hay un detalle y es que había una persona de por medio que le gustaba poner a la gente a pelear ¿sabes de quién te estoy hablando? sí, sí que era trabajaba era gerencial era gerencial este gerencial incluso cuando cuando tú regresas me dice me reúne para eso y me dice mira Molusco viene en ese momento yo estaba 3 a 7 y él me dice Molusco viene para la mega de nuevo pero su única petición es estar 3 a 7 tú te quieres quedar con él en el programa a todas estas yo no sabía de Bulbu esas fueron sus palabras y yo mis palabras fueron no yo no voy a trabajar con él esas fueron mis palabras después no sé cómo ocurrieron las cosas porque yo te hablo de lo que yo sé yo no estaba en la negociación ni nada después de eso llega Bulbu y ah llega Bulbu y después en algún momento Bulbu y yo nos encontramos en recepción al principio yo creo que el programa de ustedes no había ni empezado estaba a punto de empezar o algo así Bulbu y yo nos encontramos en recepción y yo me acuerdo que ella me agarró las manos y me dijo mano tú sabes que esto no tiene nada que o sea esto no tiene nada que ver contigo esto no es nada personal y yo le dije nada que ver estamos cool no pasa nada ya ya o sea realmente no pasaba nada literal en serio te lo juro no pasaba nada con ella en lo absoluto contigo yo decía mano es que está cabrón o sea es porque para terminar de joderse me va bien 3 a 7 y viene este cabrón a decir que el horario que él quiere es Hachostein que se lo meta por el culo ese fue mi pensamiento estaba con Abdiel que es paz descanso estaba con Abdiel que es paz descanso y después Abdiel decide en ese momento él se super molesto él estaba bien molesto él me lo dijo en un lugar que yo me encontré con él y nos fuimos a una parte a hablar y me dijo de todo sí él estaba bien molesto sí pero nunca escucharon nadie escuchó nunca en la realidad él estaba bien molesto incluso él cogió sus cosas y se alegó para mí a mí en ese momento fue por eso y entonces yo me quedé sin nada yo me quedé me dije yo llegué 3 a 7 y a Pamela la pasan de 10 de la mañana a 3 de la tarde cuando ella estaba 3 a 7 porque yo me voy a Salso estoy 2 años en ese intervalo ella la meten por las tardes en la mega con a 10 porque yo era la intruder se había ido a Nueva York a trabajar correcto y entonces y a mí me encantaba o sea a mí me súper encantaba el juqueo de verdad era súper cool ¿qué pasa? cuando a mí me mueven 10 a 3 yo estaba con Vairus Vairus súper nítido también pero no era lo mismo no estoy menospreciando a Vairus ni nada por el estilo pero no era lo mismo porque no era el mismo horario no era el mismo feeling no era lo que ya estaba y entonces y nunca realmente nunca lo vi en macro lo vi de esta manera pero realmente no lo vi como tan tan de cogerte ganas ni nada pero si tú lo veías desde el lado de acá se veía como tú llegaste y implosionaste todo lo que estaba ¿me sigue? o sea es que así era que se sentía entonces ¿qué pasa? después para joder entonces me dan después una plaza de programación que nada que ver y yo estaba haciendo dos trabajos más la voz de la emisora y era todo cambió o sea para mí todo cambió y no necesariamente para bien la realidad es que cuando yo me reúnen para regresar a la mega yo les dije que yo les dije a ellos ¿para qué horario? y ellos me dicen obviamente para la tarde y yo les digo claro pues la tarde pues yo estoy por la tarde yo no voy 10 a 3 porque si fuera 10 a 3 me quedo en Sal Soul yo no tengo nada que buscar 10 a 3 y ellos son los que me quieren yo estoy en Sal Soul ustedes me van a hacer a mí que es la que hay pues nada como Ganser y Funk iban para la mañana para el circo y el despelote entonces lo lo mandaron para la 9-4 en aquel momento pues ya ahí fue el primer bombazo ¡pum! todo lo que nosotros conocimos como mundo que era el nicho de mega esto lo otro y eso era como una high sí pero se jodió en el sentido de que pues querían llevar a la mega a otra a lo que es hoy oye es un cabrón de gocio pero nosotros no lo veíamos así tampoco en aquel momento nada yo básicamente y la realidad es que yo iba con allí lo que pasa es que a Ali le dieron revoluye eso después lo hablo con Ali en la entrevista que quiero que la vamos a hablar con eso más a profundidad con Ali porque recuerda todo esto es una historia todo esto es todo esto es un rompecabezas un rompecabezas y entonces ¿qué pasa? pues Ali nada pasó unas cosas que Ali terminó firmando con Salsol y me quedé y entonces la única que quedaba ahí poner era era Bulbo a mí nunca me pusieron a Pamela con moción pero sin embargo este tipo me dijo a mí tú nunca me pusieron a Pamela con moción es que pero está bien porque es que si no hubiese ocurrido así que probablemente no hubiese pasado nada de lo que pasó para llegar hasta donde estamos hoy eso que está bien eso tenía que pasar así yo yo recuerdo que yo una vez pasé por el pasillo y estaba un empleado que ya no estaba ahí hablando de mí en la cabrona de mí yo justamente entonces yo no estaba en el aire yo tenía que estar fuera del aire tres meses este por el no cumplir de tener contrato en Salsol y pues nada en esos tres meses me preparé el día llegué me estaba de la tabla y le dije estoy pasando por un estudio que tú sabes que estaba antes en la cocinita si la cocinita se extraña esa era como esa cocinita de repente se hace así y un estudio ese estudio de DJ Carlos Fernández ahí había una persona ahí adentro una mierda cabrona que bueno que Carlos Fernández no digo nada que bueno porque todavía trabaja ahí en Panita en Panita en Panita lo quiero mucho en Panita Tacho eso no va a funcionar Tacho está de para allá porque estaba porque estaba de vaso lloraste de eso ahora ese horario tiene que coger de cero ahora que tú verás que tal yo también la cabrona ese pana ese pana por cierto yo le di trabajo después más adelante no duró mucho pero le di trabajo y yo duró mucho y a una mierda cabrona y de repente uno ve todos los resultados en el día y yo dije diablo bueno en verdad la gente la gente cuando llegué a la mesa en aquel momento yo estaba bien ilusionado y cuando llegué el primer día allí después de eso me dije diablo es como regresé exacto y entonces pero mamabichos no te queremos sí porque del lado de acá se veía como que tú llegué y tú vas a cagarte en todo no pero no fue así porque si tú me estás contratando a mí a mí para algo tú no vas a realmente es que también es bien o sea tú no vas a llevarte el molusco de la tarde del salso a las 10 a 3 de la mega que carajo es eso tiene sentido pero es que vuelvo es que en el momento es que éramos todos también bien chamaquitos o sea y veníamos de básicamente crecer juntos en esto y veíamos las cosas totalmente diferentes era era otra era otra situación era otra madurez era otra forma de verlo recuerdo como recuerdo como si fuera ayer este nada el tiempo pasó metieron 10 a 3 recuerdo cuando llegó la primera encuesta que el 10 a 3 salió mejor que el 3 a 7 y recuerdo recuerdo la cara tuya recuerdo la cara de virus era como una cara de los 10 era como esta pendeja por dentro y digo hermano honestamente esta gente está celebrando por una encuesta apenas nosotros nos estamos estableciendo y estoy haciendo una química nueva con una muchacha que yo nunca he trabajado en mi vida porque yo no conocía la guru nunca yo no conocía de televisión la vine a conocer cuando llegué en el 2007 porque ya con quien trabajaba era con Roger trabajaba en otro lado con otra gente yo no la conocía y yo no tú sabes la química que nosotros hicimos fue trabajando no 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 era previa no no era pero para nada previa pero para nada previa pero nada la realidad del caso es que pues se dio recuerdo como si fuera ayer que con todo eso que yo llegué allí nunca fuimos a muro no hubo una intentamos hablar si yo me acuerdo que tú fuiste a la que era en mi oficina y como que intentamos hablar pero fue bien mierda no fue bien mierda ahí yo dije bueno yo no lo voy a intentar más en verdad por carajo este no lo voy a intentar pero un momento difícil cuando te despiden te despiden te despiden a ti de desvíes sí bueno eso porque es que volvemos venía venía una una mala racha de cosas mala racha obviamente en aquel momento lo veía de esa forma me cambian de horario me ponen a hacer programación que es algo que odio hacer y más es tal vez no es el trabajo tal vez eran las condiciones y las personas que estaban en ese momento los que hicieron que honestamente eso fuera un infierno cabrón o sea pero cuando yo te yo creo que yo nunca he dicho esto eh pero era un infierno a nivel de de tomar de ir al doctor porque yo llegaba con con un dolor de cabeza estúpido incontrolable todos los días a mi casa yo fui a un doctor y me dieron unas pastillas y todo porque era el nivel de estrés era bien horrible o sea para mí esa etapa fue la peor del mundo y después cuando eso pasó venían todas esas cosas y entonces después eh que viene la racha de que votaron 75 personas de la empresa y demás yo tuve que votar gente nunca o sea mano esa es esa es la peor experiencia del mundo yo de verdad si de eso si eso es parte de ser jefe lo odio mucho mucho es bien malo bien malo te sientes bien culpable y más cuando tú no tú no sientes que tú tienes tú no tienes nada que ver con lo que está pasando y simplemente no es tu decisión no es mi decisión y tú tienes que hacerlo y no tienes la madurez para hacerlo tampoco ni tienes la experiencia es bien malo es que yo creo que nadie tiene aunque tú por más experiencia que tú tengas votar a alguien nunca es culo no nunca es culo son personas que son tus panas bien cabrón son tus panas y son personas que saben si pero en caso de ti tú votaste y después te despidieron a ti justo después de terminar de votar a la gente este no ese mismo día pero bien poquito este me acuerdo Topi bajó y se sentó conmigo y y me dijo mira y yo mira que es mi sencilla de verdad que yo esto lo otro nada digo pero que es la yo como que yo no lo podía creer era yo trataba de seguir haciéndole preguntas y yo me acuerdo que yo le dije pero pero de las dos cosas o sea no me voy a quedar 10 a 3 no no me puedo quedar con la voz no 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 y yo nada y yo me acuerdo como si fuera hoy yo yo me yo me quedé después en silencio salí y me senté en el piso al frente de la piscina a llorar que yo no sabía que hacer yo llegaba trabajando desde mis 13 años era la primera vez en mi vida fue todo el mundo nosotros vacilamos con eso y yo tuve una niñez cabronamente cool súper bien y mis papás súper bien y todo pero de igual manera aunque ellos estaban bien me enseñaron a trabajar desde los 13 años y yo me tenía que pagar mis cosas desde los 13 años y hubo un día que mi papá me acuerdo fue por una mala crianza bien cabrona que le hice le jodí año nuevo yo le jodí año nuevo y entonces me acuerdo que el primero de enero papi cogió todas las cuentas que él me pagaba y me las tiró encima de la cama resuelve que es lo que vas a hacer no te voy a pagar más nada y entonces yo ahí tuve que sacar mi primer préstamo tuve que hacer un montón de cosas o sea era como que todo el mundo puede tener la percepción de que yo soy una bicha y si soy una bicha pero de que soy una bicha que todo me lo dieron y que todo tuve una niña brutalmente buena y tuve unas oportunidades que tal vez un montón de gente no tuvo y vivo súper agradecida de eso pero también me enseñaron lo que era joderme por las cosas y gracias a Dios que me enseñaron porque en ese momento en ese momento del despido yo no sé yo no sé si la gente que está viendo ha pasado por eso pero cuando a ti te botan yo pienso que lo más difícil no es ni ese momento porque después de eso llegaron dos panas y me acuerdo que me dijeron que pasó tal cosa montate en el carro vamos a beber eran este John Polichet del circo de otro programa este y yo ok dale nos montamos nos fuimos a beber yo ya me llamé a mami borracha ese día realmente es como que ni cuenta cuando tú te levantas al otro día tú no tienes propósito tú no tienes nada tú no tienes a dónde ir tú no tienes nada no tienes nada sabes qué vas a hacer no vas a saber cómo vas a pagar las cosas no sabes nada y fue bien cabrón ahí fue que yo hice la línea de prendas y dije que carajo pues bueno que yo sé hacer pues vamos a hacer esto antes de que siga quiero contar una anécdota bien graciosa de un cabrón que votaron en ese corrido de gente que votaron en aquel momento cabrones escúchense esto y los que están aquí en el estudio hay un cabrón que votaron y trabajaba en una emisora que se llama la 94 reggaeton 94 al cabrón va y el tipo lo sientan y el cabrón va ahí y el tipo le dice mira este papi está afuera está cabrón coño vamos a despedir está cabrón chico no está en mí el de ediciones de arriba está cabrón qué pasa la oficina de reggaeton 94 está aquí y la de la mega está aquí el cabrón sale después que lo despidieron de la oficina de reggaeton 94 sale para la mega pedir trabajo mira mano me acaban de votar reggaeton 94 tú me puedes dar trabajo cabrón en la misma empresa estamos de toda la empresa como puñetas tú sales de aquí a pedir trabajo al lado de la puerta al lado vete por otra puta emisora que no está en este mismo pueblo cabrón es bruto es bruto es bruto mano sí es que déjalo y es que ahí se fueron un montón de panas eso fue bien duro este nada super cuento bien resumido ahí pues yo hice la línea de prenda y gracias a Dios me fue súper bien con eso pero yo me tenía que joder haciendo las o sea ya yo tenía contactos en las tiendas específicamente en los search shop y demás y entonces yo le dije mira mano ya cuando estaba un poco más establecida la línea y dije este bueno yo estoy haciendo esto si me las quieren comprar para hacer esto y pues hice negocios con las con las tiendas y eso pero cuando esas tiendas grandes me pedían cosas no no yo no tenía una producción o sea era yo y yo estaba literalmente desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana haciendo bolserita y haciendo mierda o sea yo tengo un montón de fotos que son de toda la casa llena de jodiendas de accesorios y que se yo y eso me daba para pagar la casa ya that's it eso era para pagar la casa y entonces con que comía pues hermano literalmente yendo a un sitio hay una bolsita de pasta cuesta un peso brutal esto me da por una semana y no era con salsa era aceite de oliva sale pimienta ya está esa es la que hay si había este salchicha se rendían las salchichas si había jamonillas se rendían las jamonillas la gente puede tener la percepción de que tus papás te financiaban mientras mientras tú lo estabas pasando mal cuando perdiste tu trabajo y no era así no era así porque mi papá tenía cáncer mi papá tenía cáncer y pues bueno yo creo que no tengo que explicar lo caro que es tener cáncer y mi papá tuvo cáncer ocho años o sea no fue que no fue que se le regó es que a cada 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 par de ratos cada par de años le salía un tumor diferente en un sitio diferente o si o sea no había financiera que no había financiera financiera de mis papás ni nada mi mamá si me ayudó mi mamá me ayudaba comprándome los materiales para yo poder hacer los accesorios pero fue cabrón ¿en qué momento fue cuando murió tu papá? dos mil ocho un poquito fue un poquito antes de que me describieran ¿te cayó todo 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 de cantazo? yo fue dos mil ocho cuando pasó yo me acuerdo yo me acuerdo yo estaba en SBS cuando cuando no cuando murió pero yo estaba en SBS cuando mami me llamó yo no me acuerdo si fue mami o mi hermano este que me llamaron y me dijeron este papi está mal y yo le dije ok yo me acuerdo en ese momento yo me segué yo sabía que estaba bien mal yo lo sabía algo me decía que estaba bien mal y entonces cuando yo me acuerdo que yo empecé a caminar por el pasillo me encontré a Funky y entonces yo le dije este Funky Funky me fue a saludar y yo le dije mi papá está mal y me dice vete y entonces yo me acuerdo que yo iba para el baño yo no me acuerdo si yo creo dos mil ocho no si fue antes de que te despidieran no no porque eso fue pero ahora es estereotempo exacto y no eh nada la cuestión es que exacto la cuestión es que yo iba para el baño y no sé por qué iba para el baño de estas cosas erráticas que uno hace como que empieza la caminaría y salgo y yo me acuerdo me acuerdo del camino me acuerdo de todo yo sé que yo iba bien en manda llego al hospital y y papi estaba bien mal bien mal de que porque fue que lo tuvieron que operar de emergencia y entonces se puso bien malo incluso él en esa operación él se fue lo que pasa es que lo trajeron de vuelta y entonces esa semana estuvimos en el hospital con él todo el tiempo ni te voy a narrar todo lo que se vivió porque es que todo fue todo fue todo fue durante mucho tiempo y entonces esa semana me acuerdo que el doctor nos reunió y nos dijo eh yo no creo que le quede mucho yo pienso que van a ser como máximo tres semanas de vida ay Dios mío este así que vayan haciendo los arreglos de la funeraria y demás este y entonces que tú haces tú sabes te dicen eso que tú haces como tú te sientes tú no sabes ni cómo sentirte eh después no fueron tres semanas fue esa misma noche y entonces mierda no quiero llorar esa misma noche yo me quedé con mami en el hospital y me acuerdo que yo estaba durmiendo en una silla yo estaba durmiendo en una silla y mi mamá estaba como en la sillita que se acuesta y entonces en una yo me levanté yo me quedé dormida yo me levanté y mami se levantó a la misma vez fue bien loco fue bien loco nos levantamos a la misma vez lo miramos y en ese momento empezó a sonar el no será fuimos yo me acuerdo las dos fuimos para allá que se yo lo besamos mami me agarró la mano oramos y se fue fue bien cabrón yo lo que hice fuerte nunca me lo habías contado no yo nunca lo había contado como fue esos últimos minutos de tu papá ya sabía que la gente había muerto pero no sabía como había sido y eso es tipo película yo nunca quisiera ver a nadie morir no, a tu papá estar ahí sentir cuando se fue tú lo sientes yo sentí cuando se fue y tú sabes que tú sabes que no soy la persona más que cree en estas jodiendas soy bien también no creo en nada y está cabrón pues tú lo sientes yo lo sentí cuando se fue fue pero tú sabes que en un momento cuando tú ves yo trato de explicarle esto a personas ¿de qué me vas a hablar? ¿del alivio que sentiste por el hecho de que sufría mucho? previo sí es el momento no sé si tú lo has sentido en algún momento porque cuando las personas no lo han sentido es bien difícil explicarles que cuando tú estás viendo una persona que tú amas tanto sufrir yo me acuerdo de estar en el hospital una vez yo me acuerdo de estar en el hospital una vez con él y él se hizo necesidad encima mi papá era una persona bien fuerte o sea mi papá era una persona que era como que o sea era la persona fuerte punto y y yo me acuerdo y yo dije él no quiere vivir así o sea yo lo conozco yo sé que él no quiere vivir así o sea y dije no es que tú quieras es bien cabrón porque no es que tú quieras que se muera o sea él no es eso pero tú sabes que esa persona no quiere vivir así y más cuando tú lo conoces no es justo no es no sé ni cómo explicártelo te puedo lograr entender un poco porque como eres bastante open en pensamiento te puedo decir que aunque sea cruel que uno prefiere sufrir uno la muerte de otra persona que verlo sufrir a él porque ya no tiene calidad de vida ¿serás algo egoísta? no porque lo amas y tú prefieres y como lo amas tú no quieres ver a tu papá haciéndose necesidades encima y cuando también tenemos que escuchar el panorama médico y el panorama médico cuando el panorama médico no es uno alentado tú sabes que realmente va a seguir sufriendo y tú la única razón por la cual lo quieres tener vivo es que tú no lo quieres ver morir pero no verlo morir es seguir sufriendo por ende es sí es un círculo de sufrimiento obviamente tú sabes que hoy tu papá está mejor pero la pregunta que te hago es y yo sé que tú el tema de Dios es un tema complicado pero ¿cómo es tu relación con Dios hoy? ¿o no existe relación? sí existe sí existe yo creo que mientras lo que pasa es que yo no soy una persona tal vez de expresarlo tanto pero yo creo en Dios mucha gente piensa que no porque tengo una manera tal vez de ver las cosas que no es el estándar de lo que de lo que sería una persona religiosa rajatabla tal vez no sé si lo llamarlo así perdón si estoy ofendiendo a alguien pero hay personas que son extremas ¿no? en todo en religión etcétera y yo creo en Dios y yo pienso que y tengo demasiado que agradecerle y lo hago lo hago a veces con lo de papi yo aprendí que que yo le que yo le quiero agradecer por todo por lo que es brutalmente bueno por lo que se siente súper rica o súper nítido por dentro y también por lo que no porque todas las experiencias y aunque se suene clichoso todas las experiencias hasta las que tú piensas que son malas en el momento que están ocurriendo son súper buenas son súper buenas porque te enseñan porque aprendes y vuelvo o sea probablemente se escucha bien cliché pero es real es real y lo he vivido toda la vida toda la vida incluso si a mi papá no le hubiese dado cáncer yo no hubiese tenido terminado teniendo una relación tan brutal como la que terminé teniendo con él porque nosotros no éramos súper close ¿no? ¿no eras apegado con tu papá? era como que sí éramos normal éramos normal pero siempre fui más apegada con mi mamá sí a mi hija le pasa sí o sea que no es que nos llaman y puedo tolerarlo mi hijo también tengo mi hijo más apegado a mí así que pues uno y uno no sé claro pienso así aunque adoro a mi hija pero sí pero la amo y es como tal vez es que era apegada a él de otra manera a mami tal vez era de una forma era bien apegada a mami y de otra manera era apegada a papi relaciones distintas relaciones totalmente distintas pero en cuanto a tal vez a confianza y demás si a él no le hubiese dado cáncer esa parte de la relación tal vez no se hubiese desarrollado incluso la primera vez que a él le dio o sea que con él enfermo lo disfrutaste más sí incluso la no 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 dije que sí rápido lo disfruté más de otra manera claro sí sí porque obviamente cuando no estaba enfermo había otra manera pero él estaba pero él estaba pero tú no sí yo entiendo lo que te estoy diciendo o sea tuviste más comunicación con él enfermo que cuando no lo estaba sí este tal vez bondiamos más este pero porque la primera vez que a él le dio cáncer yo estaba en una etapa de mi vida bien al garete yo creo o sea incluso éramos panas y tú hasta fumabas loca sigarrillos en mano estaba bien a lo loco pero que agarraba de pasar esta pendeja sí yo estaba bien a lo loco y yo te veía fumada y yo decía ahhh y yo tenía que o sea verla yo estuve en una etapa de vida bien mierda y no tú fumabas los cigarrillos largos no no fucking vencen que duran tres días sí hasta los feriados que se ven hasta eso 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 nunca se apaga la mierda eso es una antorcha eterno pero es una estrellita sí estás despiendo el año 24 la mierda cabrón pues bueno sí yo estaba bien a lo loco y cuando papi le daba cáncer la primera primera vez yo estaba en el medio en el peak de mi a lo loco y entonces yo recuerdo el día que yo caí en track y yo dije anda para el carajo yo tengo que cambiar y fue el día que a papi le dieron la primera radio nunca yo no he contado cosas aquí yo no sé este la papi el día que le dieron a papi la primera radio bueno te dan radio estás quemado literalmente o sea donde tu piel está quemada punto como si te hubiesen prendido en fuego y todo el dolor debe ser yo nunca lo he pasado pero lo vi y está cabrón y cuando yo traté cuando yo llegué al cuarto porque esa radio él la pasó en casa de mi mamá o sea en su casa y cuando yo llegué al cuarto estaba mami estaba mi hermano y lo estaban cambiando lo estaban ayudando lo estaban limpiando y yo traté de ayudar y papi dijo que no papi me sacó del cuarto mandó a mi hermano a que me sacara del cuarto y yo en ese momento yo dije ya lo papi siente que yo no soy capaz de bregar con esto porque yo soy una loca me entiende y en ese momento yo dije oh shit yo tengo que ¿qué edad tenía? veintijodas 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 veinti algarenes veinti a ver lo que pasa que los cojones soy mujer veinte intocables veinte intocables veinte ay mi madre y eso te llevó a a qué o sea dejaste de fumar o dejaste de joder o o sea siempre se jode tú sabes pero pero me importaba más dejé de hacer ciertas cosas empecé a dar más este más en mi casa no hago nada o sea porque era era como este sentido de independencia como que y vivías ahí claro yo me pago todo yo hago lo que me salga de los cojones aunque este es tu techo pero que se joda yo me pago todo y puedo y yo estaba en esa en esa película tal vez no consciente pero estaba en esa película y pues ajá tuve ahí hubo cambios de lo que fue el texto de tu papá no no lo sabía y wow pero está bien te humaniza la realidad del caso es que la gente tiene que entender que detrás de de cada uno de nosotros hay diferentes historias que y también uno se va acordando poco a poco claro yo tengo una duda ¿tú renunciaste del circo o te despidieron del circo? mira eso es algo que yo decidí que no voy a decirlo o sea las personas que las personas que estuvieron envueltas obviamente me incluyo ahí estuvimos envueltas tres personas yo creo que es bien obvio quienes somos esas tres personas son las que van a saber que fue lo que pasó este fue una experiencia fue una super experiencia no fue una experiencia una super experiencia una gran experiencia y fuera y me parece chévere e inteligente de tu parte no contar cosas internas ¿sabes por qué? tengo una razón la razón por la que no lo hago es porque es que son cosas que son son personales y es abrir una puerta a opiniones de personas que no estuvieron allí y que no saben nada de cómo pasó todo de cómo fueron esos esos ocho años y entonces ¿para qué? pero eres parte de la historia porque recuerda estuviste con dos animadores que guste de quien le guste ya quisiera cualquier persona durar lo que ya han durado en los medios de comunicación y seguir con números porque sacan números todavía así que independientemente de que la experiencia fue buena o mala porque no la sé y no la quiero saber y está bien tuve momentos malos momentos buenos o sea como todo pero muchos años ocho años o sea y me acuerdo que al principio porque vuelvo o sea y lo mismo que tú dices o sea le guste a quien le guste o quien no lo que sea ellos fueron los propulsores de un montón de cosas así es que nosotros no estaríamos aquí hablando si ellos no hubiesen estado si ellos no hubiesen existido si ellos no hubiesen quedado incluso hay salario los animadores de radio hoy si no hubiese por Gangster y Funky no estuvieran cobrando lo que hoy muchos de los animadores de radio cobramos de acuerdo cien por ciento cien por ciento este lo cobrábamos una mierda sí sí porque se veía como o sea los turnos es como la gente no sabe esto pero o sea los turnos no pagan igual el que los programa o sea esto y la realidad es que los programas llegaron a un tope de sueldo bien chévere gracias a ellos porque ellos lo pelearon por ellos y pero o sea siguió corriendo la línea por ahí este pero sí o sea hubo momentos malos momentos buenos ocho años hermano yo me acuerdo que el primer día era bien loco porque yo no sentí yo era como era como si estuviera fuera de mi cuerpo y yo me mirara y decía qué carajo tú haces ahí sí porque estás con dos personas que son no son ni contemporáneas contigo qué carajo pero esa era la idea sí porque ellos que eran traídos públicos jóvenes y lo lograron sí pero al principio y esto o sea esto es súper yo lo puedo hablar con Funky yo pienso que cualquier día este al principio Funky tenía mucho miedo porque y puedo entenderlo tal vez en aquel momento se me hacía difícil entenderlo porque porque era diferente pero ahora lo veo y al principio a Funky se le hacía bien difícil porque yo no soy el clásico a tu no eres la clásica mujer no yo no soy la clásica mujer y más la clásica mujer que siempre estuvo en los medios siempre o sea yo sé que es diferente yo quiero ser la más diferente pendeja no no pero pero sí o sea sí era diferente porque yo no sé tú lo sabes yo no sé ser de otra manera que no sea yo porque así empezó todo y entonces pues yo puedo entender que había un demográfico un público que eran unas personas o unas mujeres específicamente más adultas que no estaban acostumbradas a lo que yo podía dar y entonces de primera intención se me hizo bien difícil bien difícil pero es parte de las experiencias como se joda y eso es lo que había en el momento de otra hora y que se joda le metimos a lo que vamos a hacer ya vamos por los horípicos hola horípicos ya nosotros nos fuimos al garete pero no importa quiero hacer un tema más porque en este podcast lo que hemos hablado literalmente es de los momentos más jodidos de Pamela Noah y uno de los momentos más jodidos y que tú no tenías nada que ver fue justamente el momento cuando pasa lo que pasa con mi ex compañera de trabajo con Burbu y y a ti te esbaratan a niveles yo me las llevé todas bueno no tú te las llevas de todas yo me llevé la segunda parte yo me llevé todo y pues nada no me cabía más y te lo doy a ti pero pero ya que ya hoy las aguas están en su lugar ya ya pasó mucho tiempo pero yo no creo que nunca hemos tenido la oportunidad en el caso tuyo en el caso tuyo la oportunidad de que tan mierda fue ese momento para ti porque realmente tú estabas simplemente cubriendo unas vacaciones y la noche de la mañana pasó todo lo que pasó te caí encima decidimos mira mano parece que vamos a tener que salir del aire un día bicho vamos para el aire fue como un caos un caos un caos más cabrón entonces yo digo tía rayos que carajo es esto un caos cabrón y lo brutal es mucha gente no sabe mucha gente piensa que yo llegué y ya burbu cuadró su maternidad conmigo es ella la que me trae la que te estaba pagando la que me estaba pagando y entonces cuando pasa este mierdero que no tuvo nada que ver conmigo eso era ella con la empresa y demás pues todo el mundo lo ve y puedo súper entender la forma en que se vio sí probablemente yo creo que cualquiera de nosotros lo hubiera visto así correcto no juzgo a nadie a nadie que lo haya visto los únicos que juzgo en verdad me encabronan pero esos son los que me encabronan siempre son los que escriben como si tuvieran el puto contrato en la mano como si supieran normal eso pues nada más pero la realidad es que fue bien horrible tanto ese día específico la cantidad de mensajes era tan atroz era tan enormal que yo me iba a quitar yo dije yo yo ni siquiera quería esto o sea esto nunca fue un goal en mi vida fue cabrón el ray nítido lo amo me encanta se convirtió en mi pasión pero bueno mi salud mental es está por encima y yo no sé si yo puedo bregar con esto yo y yo te admiro duro en algo yo no sé si te lo he dicho en algún momento ¿a quién? a ti ¿de qué? yo te admiro con cojones porque tú sabes bregar con el hate y te he visto en los momentos que no que se te salen sabes que te encabronas yo lo he visto pero la mayoría del tiempo lo manejas brutalmente bien yo no sé manejarlo no lo sé porque 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 me encabrona pero me encabrona en serio o sea claro obviamente no el hate pendejo tú sabes hablo de un hate vicioso un hate porque yo siempre defino que un hater un hater no es por ejemplo yo escribo algo de una noticia de una opinión y alguien está en desacuerdo conmigo eso no es un hate ese tipo es un tipo que me sigue y en esa noticia en particular o en esa opinión mía no está de acuerdo conmigo y está bien un hater que maldice tu existencia tu vida maldice tu todo pero no te puede dejar de seguir y quiere descabronar tu salud porque quiere verte jodido y pagaría por verte jodido literal sí sí o sea hay niveles hay niveles de hate este y yo pues honestamente era tanto era tan personal era tan que yo dije sabes que yo yo no yo no creo yo no creo incluso llamé a la esposa de mi hermano y le dije dime si hay algo en donde tu trabajas que trabajas en turismo este alguna oficina yo te voy a ir tú mandando para el carajo a los turistas imagina con los de 7 pesos ahora con los turistas te van a mandándalos para el carajo mira muchos regabrones no te soy de la que sea para el carajo de la gran puta pues mano o sea es de que yo lo pensé lo pensé y hubo una persona que me dijo tú ah porque entonces cuando porque eso fue después cuando porque había que seguir que esa era la cosa vamos a estar fuera del aire no vamos para el aire que hago puñeta o sea nosotros realmente fue bien caos y entonces después surge la oportunidad la gente piensa que yo entré rápido y no fue así cuando surge la oportunidad que ahí es que me ofrecen después el puesto como quien dice este me acuerdo que una persona me dijo tú estás consciente porque yo dije que no lo iba a coger yo se lo dije yo dije bueno yo creo que yo no lo voy a coger y la persona me dijo estás consciente de que tú vas a rechazar la mejor oportunidad de tu vida no sabes si vas a volver a tener una oportunidad como esta tú sabes lo que representa lo que te están ofreciendo por gente que no te conoce que no te aporta un carajo a nada que no tiene nada que ver contigo y le dije wow que pendeja si es verdad se aceptó estuvo cabrón y se manejara un poco el hate y digo un poco porque si y ya llega el momento en que lo sé manejar bien chévere porque ya llega el momento en que si realmente en el caso mío de los haters míos y de los que pensaban que siempre cuando yo me fui de South Soul que me fui de Ali me decían que me iba a joder que yo sin Ali era nadie y para aquí y para allá pasó lo mismo con 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 que me iba a joder que me iba a pasar nada para que vaya si supiera que ambos realmente podemos sobrevivir ella por allá yo por acá eso así al final del día no era así que yo quería que terminaran las cosas incluso no quería ni tan estrenciera ni que terminara pero nada al final del día la gente no va nunca a entender y yo no voy a estar en esa película no voy a abrir eso nada por el estilo lo que sí voy lo que sí digo es quiero establecer amigo antes de que termine la relación de Ulvo y yo es súper cool o sea de que y siempre las personas que me preguntan las situaciones de ustedes dos son las situaciones de ustedes dos este yo con Ulvo me llevo cabrón o sea estoy loca por grabar con ella tan pronto se me da la oportunidad o sea súper no pasa nada la situación de ustedes dos es de ustedes dos perfecto así debe ser pero porque cada somos un dentaparte pero independientemente de eso llega un momento en que digo hermano sabes que ya yo viví eso y yo sobreviví eso y lo sobrevivimos bien la madre de nosotros tiene un rating increíble pero nos cagamos bueno claro que no se caga pero imagínate tú porque llega el momento de ver tu semana de comentarte y te dice espérate yo estoy aquí contra la pared pero yo dije espérate yo tengo que seguir trabajando que puñeta yo voy a hacer claro no y que tú sí pero nos cagamos en el sentido de que incluso cuando empezó el programa porque la gente piensa que es fácil pero yo siempre lo he dicho que tener una pareja radial es como tener una pareja punto o tienes química o no y entonces imagínate una de tres con alguien que en el caso mío porque tú conocías a Lee pero yo no yo no conocía a Lee sí pero cuando Lee llegó a la mega para atrás esa no fue la Lee que yo dejé era bien era era acoplar eso era un Cadillac que estaba llevaba 10 años en la marquesina lo dejaron en el aeropuerto le sacamos la capa le sacamos la vela así polvorín cabrón tenía estaba jodido hace 5 años no se había en Capacity Filtro y nada pues imagínate tú pero yo sabía yo sabía que se podía hacer algo cabrón realmente fue lo que vivimos fue fuerte pero hoy día pues hermano yo lo doy gracias a Dios porque cada cual está en su lugar cada cual tiene su trabajo y por eso mismo no le acaso ya al hate porque si yo sobreviví eso más los boycotts los boycotts yo honestamente digo sabes que pues hermano sabes que ya que carajo ya hermano que carajo está bien cabrón honestamente está bien cabrón ser culpado de todo todo lo del boycotts todo cabrón eso fue como que esta es la confirmación él te puede decir no este mamá bicho tiene el ego trebao porque piensa que realmente es la culpa de todo no cabrones si aquí todo lo que pasa mi nombre está involucrado en cualquier esquina porque carajo cabrones simplemente que carajo hago pues nada simplemente ser yo y en los medios de comunicaciones pues hermano me va bien se acabó pero es que yo no sé yo pienso que la carta de la envidia es una mierda siempre si eso es una super mierda este y más cuando la usa pues como que si a ti no te gusta algo tú estás en todo tu derecho de que algo no te guste y lo puedes decir el hecho de que algo no te guste no significa que tú le tienes envidia pero esa carta es bien pendeja pero esa es totalmente diferente a la de me molesta que te vaya bien esa es distinta es mucha gente y en el momento ya hermano sabes que el canal de tu madre yo sigo para adelante a una cabrón y yo le meto pecho a todo el último reto era el canal de youtube el canal de youtube a cabrón y amén y agradecido siempre a la gente que nos sigue pam diablo que entrevista no me entrevista de tu vida dilo carol gil lo dijo carol gil lo dijo ¿dónde puñeta está el sofá de carol gil? está en el otro lado de la oficina yo pensaba que yo iba a estar en el sofá de carol gil no pero te tiré esto para hacerlo distinto estoy en el desecho y el desecho es este que está caliente no mano este ya lo si la mejor entrevista de mi vida aquí estoy revelando cosas siempre te pasa la misma mierda la gente revela cosas ¿por qué? no sé bien Oprah si eso la gente siente una confianza bien cabrón y yo no hice mucho no una cascarita no pero lo de lo de tu lo de tu papá y realmente realmente la gente está apreciando esa historia no tengo la menor duda está bien raro todo lo que está pasando todo porque todo a menor escala obviamente y creo que puedes saber puedes súper saber lo que te estoy diciendo normalmente yo decía algo y siempre un puto problema por lo mismo porque no es el estándar no es lo clásico todo y está brutal porque ahora no me pasa y yo me siento bien rara bien rara cuando la gente me ría gracias yo es que hermano llega el momento ya ya no se lo llevamos tres años en el aire ya hay una aceptación ya para aquí ya los que se fueron se fueron el que llega llegó y para ahí y para allá y nada y pues has hecho tu sueño has hecho tu línea de ropa ahí está tu línea de ropa será tu sueño lo está llevando bien con lo de la radio con tu youtube así que nada y Pamela está en todos lados Pamela está Pamela no en todos lados Pamela no en todos lados su línea de ropa su canal de youtube su cuenta de instagram su twitter en facebook busquenla se llama Pamela no síganla en mi compañera de radio ahora y nada la van a ver aquí muchas veces en los diferentes contenidos que subimos de Molusquio Reyes de la Punta que son todas las tardes aquí en Puerto Rico de la mega y en la musical nunca hablamos de la línea de ropa ¿cómo te va con eso? super cabrón ¿sí? sí estoy bien feliz bien feliz bien feliz ya come pastas con salsa ya como pastas con salsa ya puedo comer pastas con salsa ahora con carbonate te voy pidiendo mucho uberí nosotros ya fui a tres vidas y le metí un brochuto uuuh pa cabrón pa cabrón pa cabrón no no va súper bien este bien agradecida bien agradecida de todas las personas la gente me envía fotos con las cosas yo las subo siempre y la gente me envía fotos hizo un montón de fotos y decía yo digo que fucking cool que cool y yo no sé ni cómo coño agradecerle a la gente tanto es un montón tú sabes es bien bueno y me siento y me siento extremadamente contenta con todo lo que está pasando muchas oportunidades bien buenas y aprendí he aprendido a decir que hubo un tiempo que me quedé bien pegada como que no me atreví a hacer las cosas y y últimamente estoy diciéndole que decía las cosas aunque me joda y no me he jodido so cool amén de manera que te vaya cabrón este gracias por el rato la realidad es que es bien weird tener una persona todos los días en un estudio y tener que entrevistarla ajá y al principio de la entrevista dije ya lo que ahora me voy a preguntar ya lo que ahora me voy a preguntar pero había mucho de que hablar dale pam te quiero mucho cuídate mucho que también pamela no en todos lados esa es la que ahí está conmigo todas las tardes en mega en la bestia bien distinta gracias por invitarme así que ya tú sabes gracias a ti por aceptar la entrevista y ustedes gracias por siempre aceptarme aceptar todo el contenido que hacemos acá en el canal Molusco TV suscríbete acá en el canal dale a la campanita suscríbete también a mis nuevos canales de YouTube abajo están los enlaces de los nuevos canales de YouTube ya tú sabes le das ya tú sabes te suscribes a cada uno de ellos yo nunca me despido yo los veo ahorita estás en Molusco TV